El mejor regalo de Día de Reyes para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes hidalguenses es la educación, por ello el gobierno estatal les otorga útiles escolares y uniformes gratuitos, además de diferentes tipos de becas, expresó el gobernador Omar Fayad en la cabalgata en Huejutla. Por primera vez en la historia y el único estado de la república que lo hace desde preescolar, primaria, secundaria, educación media, COBAE, CECITE, bachillerato, telebachillerato y universidades, a todos los alumnos y a todos les vamos a regalar sus libros de texto, aseguró en entrevista el mandatario en la región de la Huasteca. Emoción y mucha diversión fue el ambiente que se vivió durante la cabalgata de Reyes Magos a la que asistió el jefe del Ejecutivo Estatal en compañía de su equipo de trabajo. El mandatario aseguró que este tradicional desfile lo disfrutan mucho no solo los pequeños, sino también las mamás y papás que se dan cita para llevar a sus hijos en lo que denominó una fábrica de sueños. Insistió en que se hace un esfuerzo importante para atraerle a niñas y niños un espectáculo de calidad para que convivan en familia, padres e hijos. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.